hola hola y bienvenidos a un vídeo más en el canal en el día de hoy vamos a hacer el unboxing y review de mi nuevo chasis sin más empecemos con el vídeo de hoy ven como pueden ver este chasis hermosísimo de cristal en la parte de adelante este costadito aquí completo es una ventana cristal viene con cuatro fanes a rgb de la marca msi también vamos a ver cómo se desarma esto y van a ver que sólo tiene dos tornillos en esta parte de atrás son los únicos tornillos que tiene el chasis el cristal se quita sin tornillos igual que debe enfrentar porque la parte de atrás nada de esto tiene tornillos como decía este chasis una de las propuestas que sacó msi para los motherboard que viene con todos estos conectores por atrás y como pueden ver aquí todos estos ranuras que tiene el chasis es para eso para que todos los conectores que ven por esta parte y poder conectarlos por la parte de atrás del chasis hechas aquí tiene una salida para lo que es los cables de las tarjetas de vídeo aquí tiene salida también para los cables de panel frontal porque este chasis también es compatible con motherboard que son de las convencionales que es la que existe en el mercado de toda la vida pero es de formato micro atx no es de formato atx es un chasis pequeño como decía también viene con cuatro fans que son rgb que estos fans de aquí yo los voy a poner en la parte de arriba y aquí voy a poner otros fans que no me han llegado todavía que es una colaboración que voy a hacer con la tienda tengo y también pueden poner otros fan más y en la parte de aquí abajo pueden poner dos planes más es decir que en total en el chasis pueden poner 10 fans 3 6 9 y este de atrás 10 fans en materia de construcción de este chasis es bastante bueno en el estado haciendo presión y esta lata no se dobla este chasis vino pesando unas 25 libras para exportarlo me salió bastante cálido y eso que va en las libras a 250 que no están nada mal en la parte de arriba como les decía se pueden colocar panes de 120 y aquí de 140 milímetros caben también líquidas de 360 y de 240 milímetros y es un chasis bastante completo la verdad vamos a ver que nos muestra por la parte de atrás este chasis por la parte posterior del chasis tenemos esta caja controladora que es la que va a controlar lo que es la iluminación de los fans y la alimentación de los fans también tienen color blanco viene con estas bolsas que ahora vamos a ver qué es lo que trae en la bolsa que como pueden ver es tornillería y también trae un soporte para tarjetas de vídeo y por aquí adentro veo un adaptador para poner el cable el usb tipo c que viene en el frontal del chasis que les voy a mostrar ahora conexiones las de todos los chasis usb 3.0 el tipo c panel frontal audio y estas cositas que vienen normalmente en todos los chasis vamos a ver qué es lo que nos trae la bolsa y vamos a ver también en la parte del panel frontal donde está ubicado los puertos usb el botón de power y el jack de audio bien como pueden ver aquí el panel frontal que está en estas patas de acá abajo en esta parte de abajo que hace una de las patas y tiene un puerto tipo c un puerto usb 3.0 el jack este botoncito que es para cambiar lo que es la iluminación de los fans y el botón del power más abajo nos encontramos un filtro antipopo que es magnético es fácil de quitar y de poner como pueden ver bien vamos a ver que nos podemos encontrar dentro de esta bolsita de plástico que trae bastantes cositas aquí que trae este velcro que es para el manejo de cables por la parte de atrás bridas que nunca están de más de color blanco lo que les decía el soporte para la tarjeta de vídeo es regulable y puede subir y viene imantado como pueden ver se pega al chasis para que la tarjeta de vídeo repose ahí y no sepan de también nos trae un nivel la verdad es que no sé para qué será este nivel a lo mejor será para la tarjeta de vídeo para si estaba expandida o no tornillos más tornillos esto es para poner lo que son estos postecitos que son donde reposa el board esto es para ponerlos a la board esta piecita de aquí estos tornillos largos debe ser para fans otra bolsita con más tornillos que esto deben ser lo que son estos tornillos deben ser los que van directo a la board otra cosa que tienes que tener en cuenta antes de comprar este chasis es que las unidades de almacenamiento como discos duros o ssd de 2.5 ssd de 2.5 sólo vas a poner 2 y hdd 1 es decir o puedes poner 2 ssd o un hdd con un ssd es algo que tienes que tener en cuenta si tienes varias unidades de almacenamiento que no sean m.2 una de las cosas que me gustó muchísimo de este chasis es estas plantas que viene para que habrá de ventilación ya que el chasis por la parte de adelante es casi es completamente de cristal por aquí tenemos varias ranuras para que entre el aire y tener un buen i flow dentro del mismo como pueden estar viendo el armado y desarmado de este chasis es bastante sencillo no tiene ciencia no tiene tornillos lo cual lo hace una forma bastante fácil y como pueden ver es sólo poner las piezas y hacer un poco de presión y ya van a entrar solitas tornillos solamente tiene en esta parte de aquí bueno y esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado el unboxing y la review de este chasis si fue así por favor apóyame regalándome un like comparte el vídeo con tus amigos en tus redes sociales favoritas suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo y yo siempre como siempre te digo que subo vídeos todos los domingos a la una déjame saber en la caja de comentarios si te gustó este chasis y si te gustaría comprártelo y nada me despido hasta un próximo domingo en nuestra cita de game en el agua en la tecnología en cuba nos vemos chao chao chau